Buenas tardes, con la autorización de la Federica Alba y... ¡Suscríbete! 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 Los pedales no se preocupen con el alineco tampoco. Todos tenemos una capacidad allá por las evidencias que asistimos mi esposa y yo. Tenemos ahorita tres congregaciones. Tenemos programa en la radio. Pero bueno, pues, nos ponemos de acuerdo. Gracias. 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 les invitamos a que leen la Biblia. Allá hay poca gente que ya se hace huecas cuando le invitamos a la Biblia, voltean el rostro enfadado, pero mire, ellos han tenido que reconocer que solamente la Biblia es la única salvación, la única oportunidad de volver a vivir en paz. Estamos en un país de derechos, como dicen, y queremos la paz. Y la paz solamente la va a traer Cristo a sus vidas. Bueno pues, les hacemos una invitación, hemos ganado también familias de Torreón, Torronias, pero les hacemos otra invitación, si ustedes quieren conocer Torreón, la comarca lagunera, bueno pues les hacemos una invitación, ahí está mi cuñada. Ustedes pueden vernos también en un canal cristiano en el YouTube, tenemos nuestro canal que es Cristo te ama 777 pulso, tenemos películas, subimos películas con el YouTube también, en el Facebook. Bueno pues, les hacemos esa invitación, muchas gracias por su atención y que el Señor Jesucristo les bendiga. Amén. Gracias.